Siempre es hot, siempre picante Si te toque yo, yo no creo que aguante Siempre es hot, ya está arrogante Tu novio me ve y se le come su mami Hacen garroba por mi figura Quieren conmigo, eh Hacen divisas cuando yo llego Dicen manita, eh Bye, 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 bye Bye, 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 bye Y que se lleva a quedar bien como ayer Siempre es hot, siempre picante Si te toque yo, yo no creo que aguante Siempre es hot, ya está arrogante Tu novio me ve y se le come su mami Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye Gracias por ver el video.